En ramaderos de Tecpan se reunieron para conocer los pasos que se han dado, con el propósito de recibir apoyos de parte del gobierno estatal para reconstruir sus negocios, los cuales fueron destruidos por la corriente del río debido a las lluvias del 3 y 4 de septiembre pasados. De acuerdo a Margarito Aguirre Zárate, dirigente de los damnificados, el delegado de gobierno en Costa Grande, Julio César Vargas Calvo, aseguró que hay buenas noticias y la próxima semana podrían recibir la ayuda que requieren. El motivo fue que hoy íbamos a contar con la presencia del delegado Julio César Calvo, pero por motivos de que no se pudo presentar, que las dependencias que iban a venir tenían por agenda y otros compromisos, entonces se canceló la visita. Nos comenta él que lo aguantemos otros 5 días más, que el miércoles estará con nosotros. ¿Hay buenas noticias de acuerdo a lo que les digo? Sí, hay buenas noticias, esperemos que se concrete bien esto el día miércoles, ya nos confirmó que se va a hacer una mesa de trabajo y viene ya un apoyo directamente del gobernador. ¿Esto es para cada uno de los... Sí, para cada uno, para cada uno de los derramaderos, sí. ¿Cuántos son los afectados que pueden recibir este apoyo? Son alrededor de 36 que van a recibir el apoyo, que son los que tú ves aquí atrás, están con nosotros ahorita, presentes, y el día miércoles van a volver a estar aquí, porque se les va a atender directamente cada uno de ellos. Mientras tanto, ¿cómo están haciendo para solventar esta situación de no poder trabajar? Mira, ahorita nos vamos a aguantar un poco por otras situaciones, no hay recursos para empezar, estamos en la espera de ese apoyo para poder volver a empezar. Algunos están sin trabajar y pues están prácticamente sin hacer nada, no hay la manera de levantarse, sino que forzosamente tenemos que esperar ese recurso que va a llegar para poder volver a empezar. Nos comentaba hace la reunión pasada que hay algunos que ya comenzaron con sus propios recursos a levantar su negocio. Sí, algunos, pero realmente pararon por la misma situación, o sea que no es fácil, pues vaya, poder de este, estamos empezando prácticamente de cero. Mira, el llamado que haríamos sería que, pues, nos apoyen, o sea, necesitamos el apoyo forzosamente, como te vuelvo a repetir, para poder que esta gente vuelva a reactivarse, vuelva a hacer, a levantar su negocio y poder dar el sustento a su familia, porque prácticamente algunos, te vuelvo a repetir, no tienen recursos de dónde. Ahorita nos estamos apoyando mutuamente, los compañeros a veces nos apoyan con algo. Dijo que actualmente unas 400 personas están sin poder trabajar en Tecpan, porque los negocios donde elaboraban fueron arrasados por la corriente, por lo que confían en que el gobernador Héctor Astudillo Flores apruebe recursos para reconstruir sus negocios lo antes posible. Informo para Canal 6, Rodolfo Balades.